1, 2, 1, 2, 3, 4 Sin saber que había otro en tu vida Puse mis ojos en ti sin saber Sin saber fueron pasando los días Y te hice dueña mía sin saber Sin saber, sin saber Que no podías amarme Solo me puse a soñar sin saber Sin saber Eran felices mis sueños Porque me hice tu dueño sin saber Sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber Mientras yo te quería Tú le querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Sin saber, sin saber Sin saber que había otro en tu vida ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada Y yo estoy sin tu querer Y yo estoy sin tu querer Solo me hice tan tuyo Y yo estoy sin tu querer Sin saber ¡Ay! Sin saber Nada costaba soñar Tan solota quise amar ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye, que situación tan fea mi pana Yo queriéndola a ella Y ella queriéndolo a él ¡Uy! Tiempo sin su querer Tiempo sin su querer A caballito me fui llorando No, a caballito no era una yegua Y dice Que estoy sin su querer ¡Vamos! Sin saber, ay sin saber Puse mis ojos en ti Fueron pasando los días y de ti me enamoré Sin saber, ay sin saber Y ahora que voy a hacer Nena, ¿y ahora qué hago yo? Sin saber, ay sin saber He despertado de un sueño bonito Que en pesadilla quedó Y sigo en la yegua Llorando y llorando Tiempo sin su querer Tiempo sin su querer Tiempo sin su querer Muchísimas gracias Pero en mi otra casa Gracias a todos ustedes Muchas gracias por ese inmenso Cariño y apoyo que siempre me han dado Por tantos años Aplausos Aplausos para Johnny Rivera Aplausos para la orquesta Amargos y los duros Zaperoco Los hermanos Cartagena Y Willy Rivera Bendiciones 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 ¡Gracias!